Ejército de Yemen desató un caos sobre la nación dirigida por Netanyahu. El corazón industrial de Azcalón fue golpeado por la resistencia yemení. Los drones sobrevolaron los cielos de la hasta entonces segura región israelí, la cual se convirtió en el epicentro de un ataque inesperado. La resistencia yemení desplegó una operación coordinada con drones autodestructivos impactando en puntos estratégicos de la infraestructura industrial. Las explosiones, una tras otra, arrojaron llamaradas sobre el cielo de Azcalón, mientras que los operarios evacuaban con prisa las instalaciones. ¿Qué simboliza esto para Tel Aviv? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rebeldes de Yemen le dieron una lección a Israel. Zona industrial bajo fuego. Los cielos sobre Azcalón, otra tranquila urbe del sur de Israel, fueron testigos de un nuevo ataque. El martes, al amanecer, los drones fueron lanzados desde Yemen hacia objetivos industriales de Israel. Había sido la mano de los rebeldes de Yemen, lo que una vez fue una zona dominada por la rutina de las fábricas y el buicio de la industria, se convirtió en el epicentro de una batalla simbólica. Este ataque no fue fruto del azar, sino la culminación de una serie de advertencias que se habían esparcido como cenizas desde el corazón de Yemen. Azcalón, parte esencial del tejido industrial israelí, fue seleccionada meticulosamente por los rebeldes para simbolizar el alcance y la capacidad de resistencia de un país asediado. Una lección sin palabras a los dirigentes israelíes. El general de brigada, Yag Yassari, portavoz del ejército de Yemen, fue claro en sus declaraciones, dejando en evidencia que el ataque a la zona industrial en Azcalón se enmarca dentro de la quinta etapa de las operaciones de Yemen. Una campaña prolongada que tiene como objetivo respaldar a los pueblos oprimidos de Palestina y el Líbano. Las eplosiones en la zona industrial de Azcalón, un área que alberga fábricas y centros logísticos que sostienen una buena parte de la economía local, han afectado significativamente la capacidad de producción y suministro. No solo se trata de daños materiales, sino de un golpe directo a la moral. Una señal de que ningún enclave, por seguro que parezca, está a salvo de la ira de los rebeldes de Yemen. Netanyahu, que en repetidas ocasiones ha prometido seguridad a su pueblo, ve cómo esa promesa se desvanece en cada columna de humo que se eleva sobre Azcalón, y con cada operario evacuado de las instalaciones industriales. Estas operaciones han alcanzado un nivel de precisión y sofisticación que desafía la narrativa oficial israelí, donde la tecnología avanzada y la inteligencia militar se ven constantemente sorprendidas por la audacia de los rebeldes de Yemen, que no solo logran evadir los sistemas de defensa aérea, sino también penetrar hasta el corazón de la infraestructura crítica. La acción, según el general Sarí, es una respuesta inequívoca a los sucesos recientes en Gaza y el Líbano. La promesa de que las operaciones militares yemeníes continuarán hasta que cese la agresión y el bloqueo impuesto sobre Gaza resuena como un eco amargo entre los muros del gobierno israelí, encabezado por Netanyahu, cuya estrategia de poder y control en la región ha generado una respuesta unificada desde varios frentes. Yemen, antaño visto como una nación lejana y dividida por su propio conflicto interno, emerge ahora como una pieza clave del rompecabezas de la resistencia regional, alzando la voz en el tablero geopolítico con una agresividad calculada. Desde el inicio de sus operaciones contra Israel en noviembre pasado, Yemen ha desplegado una secuencia de ataques utilizando drones y misiles dirigiendo sus esfuerzos contra objetivos vitales en los territorios ocupados, así como contra barcos vinculados a los intereses israelíes en los mares que rodean la península arábiga. Cada uno de estos ataques se ha presentado no solo como un acto militar, sino como una declaración pública del desafío abierto a la política de intimidación llevada a cabo por Netanyahu. La escena de los drones lanzados desde tierras lejanas hacia el corazón de la infraestructura israelí no es simplemente una imagen de guerra. Es el reflejo de una estrategia que busca equilibrar el terror infligido en Gaza, una forma de justicia no convencional pero contundente. Yemen ha decidido no ser un mero espectador. La naturaleza de estos ataques, su persistencia y la elección de los objetivos envían un mensaje claro. La resistencia no cesará. Los drones suicidas que se lanzan con una precisión mortal desde el desierto de Arabia no solo llevan explosivos, sino también un simbolismo que no escapa a los analistas internacionales. Cada explosión en una fábrica israelí es una grieta en la imagen de invulnerabilidad que el Estado hebreo intenta proyectar al mundo. Es el recordatorio constante de que a pesar de la superioridad militar y tecnológica, los rebeldes, con recursos infinitamente menores, pueden doblegar el orgullo de una nación que hasta hace poco se consideraba inexpugnable. Por otro lado, la operación de los drones yemeníes también tiene una lectura en clave interna, una reafirmación de los lazos con las demás organizaciones de resistencia en Palestina y el Líbano. La conexión con el movimiento libanés se fortalece en cada acción coordinada, en cada movimiento que desafía a la hegemonía militar de Israel. Esta solidaridad entre actores de la resistencia ha logrado lo que ningún país había alcanzado hasta ahora, la creación de una red coordinada que hace tambalear el dominio israelí sobre la región. Netanyahu, consciente de esto, se enfrenta a la presión interna y externa, a las crecientes dudas de su pueblo y de la comunidad internacional, que cada vez mira con mayor escepticismo la capacidad de su liderazgo para asegurar la estabilidad. Los efectos del ataque del martes se sintieron más allá del estruendo de las explosiones. La economía de Ascalón sufrió una interrupción significativa, con las cadenas de suministro paralizadas y las actividades industriales reducidas al mínimo. Las industrias manufactureras, el corazón de la región, quedaron gravemente afectadas. La pérdida de la capacidad de producción en una época de tensiones ya exacerbadas, ha obligado a Israel a replantear la ubicación de sus activos estratégicos, comprendiendo, quizá demasiado tarde, que no existen refugios seguros cuando la guerra se lleva a cabo, también en el ámbito económico. El balance de poder en Medio Oriente cambia día a día. Mientras Israel endurece su posición en Gaza y refuerza sus lazos con potencias aliadas, los rebeldes de Yemen y sus aliados en la resistencia responden con operaciones quirúrgicas que alteran la ecuación. No son ataques al azar. Cada movimiento está diseñado para afectar no solo la capacidad militar de Israel, sino también su imagen pública, su narrativa de control y poder. Los cielos de Ascalón, testigos de las llegadas de los drones, son el nuevo escenario de una guerra que ya no respeta las fronteras ni las líneas tradicionales de combate. Para muchos en la región, este ataque es visto como un acto de justicia, una respuesta años en gestación frente a las políticas que, bajo el liderazgo de Netanyahu, han endurecido las condiciones de vida no solo en Gaza, sino en otras partes del mundo árabe. El bloqueo de Gaza y la constante presión sobre el Iván han sido las semillas que ahora dan frutos en forma de drones, suicidas y ataques coordinados desde puntos que Israel no puede controlar. Yemen se alza no solo como un actor solitario, sino como parte de una resistencia que une fronteras y que entiende que su lucha no se limita a las propias, sino que es un esfuerzo colectivo por desafiar una hegemonía que, aunque poderosa, está mostrando fisuras. Netanyahu enfrenta ahora el dilema de su propia creación. Los intentos por sofocar la resistencia en Gaza y debilitar el movimiento libanés han llevado a una radicalización y una solidaridad renovada entre los actores regionales. La zona industrial de Ascalón, otrora bastión del desarrollo económico, se ha convertido en un campo de batalla, no solo entre armas, sino entre ideales y narrativas. La seguridad prometida se ha esfumado y el riesgo de que estos ataques continúen obliga a Israel a repensar su estrategia, mientras cada nuevo ataque expone más y más las debilidades que intentan esconderse tras las barreras de acero y los sistemas de defensa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa.